Música Un saludo muy cordial a nuestros estudiantes de este diplomado en Derechos Humanos. Soy Henry Torres Vázquez, abogado egresado de la Universidad Nacional de Colombia y doctor en Derecho de la Universidad Jaime I de Castellón, en España. Soy investigador asociado de conciencias para académico de la misma institución. Les he venido hablando de la seguridad de carácter personal. Hoy, en este módulo, hablaremos de una subdivisión de la seguridad personal que se refiere a la seguridad humana y a la seguridad ciudadana. En primer lugar, hay que señalar que la seguridad humana, si bien se desprende de la seguridad de carácter personal, es desde el año 94 un problema de preocupación mundial, ya que tiene muchísimas divisiones. Una de las tantas divisiones que tiene es respecto a la seguridad económica, a la seguridad alimentaria, la seguridad a la salud y la seguridad de carácter política, entre otros aspectos de la división de la seguridad. Ahora bien, la seguridad como tal, que dimana o se desprende de la obligación estatal de brindar seguridad de carácter genérico, seguridad de carácter personal, y la división de la cual hablaremos a continuación, que es la seguridad humana, sobre esos aspectos tratará el siguiente apartado. La seguridad humana es uno de los medios o condiciones para el desarrollo humano, que a su vez se define como un proceso, como el proceso que permite ampliar las opciones de todos los individuos que van desde el disfrute de una vida prolongada y saludable, el acceso al conocimiento y a los recursos necesarios para lograr un nivel de vida decente. La seguridad humana ha sido o está establecida en diversos acuerdos y tratados internacionales suscritos y ratificados por Colombia. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos se encuentra establecida en los artículos 3, 22 y 25, que dice el artículo 3, que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Por su parte, el artículo 22 señala que toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, a vida cuenta de la organización de los Estados, una serie de recursos para la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables para su dignidad y el libre desarrollo de su personalidad. Igualmente, el artículo 25 señala que toda persona tiene derecho a una vida o a un nivel de vida mejor, adecuado, que le asegure a él y a su familia la salud y el bienestar, en especial la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica. La declaración de los derechos de Virginia en su artículo 1 señala que todos los hombres por naturaleza, o son por naturaleza, igualmente libres e independientes y tienen ciertos derechos inherentes de los cuales, cuando entran en una sociedad, no pueden ser privados o postergados. En esencia, el gozo a la vida, la libertad y junto a los medios de adquirir y poseer propiedades en la búsqueda de la obtención de la felicidad y de la seguridad. De igual modo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en sus artículos 9 y 10, señalan aspectos relativos a la seguridad humana. Así pues, el artículo 9 señala que todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad de carácter personal. El numeral 2 indica que toda persona detenida debe ser informada en el momento de su detención sobre las razones de la misma y notificada sin demora de la acusación de la cual es objeto. El numeral 3 señala algo muy similar en torno a que toda persona detenida a presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora a un juez, etc. El artículo 10 señala que toda persona privada de la libertad será tratada humanamente y con el respeto a la dignidad inherente al ser humano. Un aspecto de singular importancia es el relativo a la seguridad ciudadana que se desprende de la seguridad personal. Esta seguridad ciudadana en algunos países del cono sur del continente ha sido tratada con un especial énfasis en el sentido que los países del cono sur Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile y Bolivia entre otros han logrado mantener como un aspecto dentro de sus políticas de seguridad nacional inclusive la seguridad ciudadana. Otra de las grandes divisiones en materia de seguridad personal es la seguridad ciudadana. Esta seguridad ciudadana en algunos países del cono sur de este continente Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile, Bolivia y Brasil ha sido muy ampliamente utilizada la seguridad ciudadana como parte de la estrategia de los gobiernos en aras de eliminar o suprimir determinadas garantías o derechos humanos. existió en el continente pero específicamente en los países mencionados algunos problemas derivados de una concepción de la seguridad nacional que proviene de los Estados Unidos. En esa medida apareció la famosa Operación Cóndor en la cual estuvieron vinculados los jerarcas militares de esos países y que les permitió de algún modo pretender que la seguridad ciudadana se veía en peligro por la proliferación de movimientos de carácter social que luego avanzaron a ser movimientos de liberación nacional considerados por esos gobiernos y por otros como movimientos o mejor grupos subversivos y más aún grupos terroristas. Luego entonces la seguridad ciudadana ha sido instrumentalizada por todos los gobiernos de esta región o por la gran mayoría en uno u otro momento de los gobiernos de esta región. Pero ¿qué es la seguridad ciudadana? Jefes de Estado en el año 2005 en Brasil señalaron que la seguridad ciudadana debe asumirse como una responsabilidad compartida entre el gobierno y la comunidad. Concretamente la seguridad ciudadana es la acción integrada que desarrolla el Estado con la colaboración de la ciudadanía y otras organizaciones no gubernamentales con una destinación dedicada a lograr la convivencia pacífica a la erradicación de la violencia y a la utilización de manera pacífica de las vías y de los espacios públicos. Es decir, en general evitar la comisión de delitos y contravenciones contra los individuos y contra los bienes que éstas poseen. Es decir, la seguridad ciudadana es una de las dimensiones de la seguridad humana y por lo tanto el desarrollo humano involucra la interrelación de múltiples actores, condiciones y factores entre los cuales habría que destacar la estructura y la historia del Estado y de la sociedad. Las políticas y programas de los gobiernos, la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales, entre otros, y el escenario regional e internacional. ¿Pero cuándo vemos que la seguridad ciudadana se ve entorpecida? Pues, ¿cuándo el Estado no está en la capacidad de brindar la protección ante el crimen? ¿Ante la comisión de delitos? ¿Cuándo hay una violencia social? Es decir, cuando se permanece como se permaneció en Colombia durante varias décadas en un conflicto armado o mejor en un conflicto social y armado. ¿De dónde proviene el concepto de ciudadanía o de ciudadana mejor? Este concepto proviene de la Revolución Francesa cuando allí determinaba que las mejor en esa manifestación de derechos se hablaba de ciudadanía ciudadanos y no el concepto que hasta ahí se tenía de súbditos. Ya allí se le veía a los individuos como unas verdaderas personas con derechos inalienables y reconocidos por la ley. Muchos años después, declaraciones internacionales han ido mejorando dicho concepto. Ese concepto de seguridad ciudadana se amplió enormemente en la década de los 90 en Latinoamérica. Había una percepción generalizada en la región que se encontraba esta región asediada por el crimen y sobre todo por la inseguridad y esa bala de violencia permitió una evolución del concepto de seguridad ciudadana. en el año 95 la organización de estados americanos formuló una declaración en la cual menciona también el dicho o vuelve a traer a colación el concepto de seguridad. La seguridad ciudadana no obstante ser un concepto emergente logra en los 90 y en lo que va a este siglo una ampliación y una perspectiva aún mayor respecto a la necesidad de la seguridad ciudadana en esos requisitos de los estados modernos y contemporáneos en torno a la protección a la vida honra y bienes de los ciudadanos. En América Latina insisto esa seguridad ciudadana se vio en los años 60 muy vulnerada tanto en la zona urbana como rural es que la seguridad ciudadana es un derecho subjetivo y los derechos subjetivos se entienden como la facultad que tiene un sujeto es decir un individuo para exigir a otro el cumplimiento de una obligación o de un deber en este sentido entendemos la seguridad ciudadana como una atribución como una garantía como la potestad orientada en interés a una persona en su condición esencial de integrante de una comunidad determinada ¿qué le permite esto? gozar de algo o exigir la prestación de otro para que no se le vulnere pero detengamos por un momento en las características de la seguridad ciudadana la seguridad ciudadana está en la base de la seguridad humana repito tenemos una seguridad de carácter personal una división en seguridad humana y otra división en seguridad ciudadana la seguridad ciudadana es la forma principal de la seguridad humana en consecuencia la seguridad humana garantiza derechos humanos fundamentales repito la seguridad ciudadana garantiza los derechos humanos fundamentales la seguridad respecto del crimen es un componente esencial de la ciudadanía la seguridad además ciudadana atañe a la libertad que es la esencia del desarrollo de todos los seres humanos recalcando un poco la seguridad ciudadana tiene o ha estado igualmente en tratados y convenios internacionales suscritos por nuestro país pacto de San José por ejemplo en su artículo 11 habla que toda persona tiene derecho a su honra el respeto a su honra y al reconocimiento de su dignidad nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada en la de su familia en su domicilio o en su correspondencia ni de ataques ilegales a su honra o su reputación el número al tercero de ese artículo 11 señala que toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques la seguridad ciudadana como no podría ser de otro modo ha sido analizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ha dicho la comisión fundamentalmente que la seguridad ciudadana es una situación donde las personas pueden vivir libres de todas las amenazas generadas por la violencia y el delito y el Estado tiene las capacidades necesarias para garantizar y proteger los derechos humanos comprometidos frente a las mismas en la práctica desde un enfoque de los derechos humanos es una condición donde las personas viven libres de la violencia practicada ya sea por actores estatales o no estatales es decir por agentes del Estado o por particulares que actúan con su anuencia con su beneplácito en sentido estricto se ha entendido como seguridad ciudadana aquella situación o condición de una comunidad que de manera generalizada sus habitantes pueden gozar pueden hacer pacífico el ejercicio de la generalidad de sus derechos sin verse impedidos por acciones violentas a nivel interamericano entonces se concibe la seguridad ciudadana al menos desde cuatro aspectos como una de las dimensiones de la seguridad humana como una política pública con un objetivo de las políticas de prevención y control frente al delito o la violencia interpersonal o inclusive social y en cuarto lugar en un sentido amplio incorpora medidas de garantía de los derechos de educación a la salud a la seguridad social y al trabajo en colombia el consejo de estado ha determinado que la seguridad ciudadana mejor que en la seguridad ciudadana o por vulneración a la seguridad ciudadana el estado asume la posición de garante en muchos casos y que los daños causados a las personas como consecuencia de la materialización de ciertos riesgos riesgos para su seguridad personal se da en dos eventos primordialmente primero cuando hay una falla en el servicio de seguridad o una falla en el servicio estatal en general como cuando hay una falla en el servicio como cuando puede ocurrir un atentado terrorista si hay una falla en el servicio que genere un riesgo indebido para la seguridad de la persona y dicho riesgo se materialice produciendo un daño esta falla puede darse por acción o por omisión y en segundo lugar ha dicho el consejo de estado cuando no existe una falla en el servicio que haga imputable el daño a las autoridades pero la persona ha estado expuesta a un peligro o a un riesgo especial de carácter seccional y extraordinario que el el individuo no tiene el deber jurídico de afrontar o de soportar en principio o mejor en virtud del principio ante las cargas de igualdad ante las cargas públicas la tesis central del consejo de estado en el cual ha sustentado estos fallos ha sido que las personas tienen derecho a no verse expuestas a situaciones de peligro y seccional para su vida o integridad personal más allá de los riesgos propios de una sociedad de riesgos como vivimos actualmente enfocando un poco la seguridad ciudadana con una política pública la seguridad ciudadana en ese sentido tiene que ser considerado como una política pública ¿por qué razón? porque las autoridades de todos los estados tienen que alcanzar esos objetivos que contribuyan a crear o transformar unas condiciones de paz de tranquilidad en las cuales se desenvuelven los individuos que integran la sociedad luego una política pública bien encaminada iría en la protección de la de la seguridad pública de la seguridad ciudadana ¿por qué? ¿o qué hacen los estados para garantizarla? de manera real y efectiva lo intentan a través de la fuerza pública fuerza pública que recordemos o de las cuales hacen parte el ejército y la policía ¿cuáles son esas funciones entonces que cumple la fuerza pública en aras de garantizar seguridad ciudadana? pues hay una serie de planes locales en la ciudad de Bogotá en Colombia hay un plan de vigilancia nacional por cuadrantes que intenta garantizar la seguridad ciudadana pero también hay una coordinación con las políticas públicas con las entidades de esa misma naturaleza incluso con las privadas vinculadas a esos mismos cines todo con la posibilidad o con el objetivo de lograr tranquilidad y seguridad ciudadana la policía nacional y el ejército entonces están instituidos para brindar seguridad ciudadana ¿en qué actuaciones la fuerza pública primordialmente trabaja para garantizar esa seguridad? en la prevención del delito en nuestra legislación el Estado tiene los medios necesarios a través de normas para evitar la comisión de delitos o contravenciones que afecten de manera grave o muy grave la tranquilidad pública la paz es decir que se amenace la seguridad ciudadana pero también la fuerza pública a través de otras actuaciones intenta o evita vulneraciones a la seguridad ciudadana ¿cuál? la investigación del delito ¿qué permite la investigación de un delito? pues descubrir y condenar al responsable de ese delito para ello la policía trabaja dentro de los límites propios de la ley también lo hace por supuesto en una dimensión igual el ejército colombiano hay una serie de actuaciones muy concretas que hacen la fuerza pública que tienen una inusitada importancia en nuestro medio y son las relativas al contraterrorismo hay una serie de acciones de naturaleza terrorista que se han dado en el país ante las cuales la fuerza pública ha debido corresponder en la investigación no solo del delito sino en la prevención de los mismos también hay otra serie de trabajos que cumple la fuerza pública como que tienen que ver con la seguridad ciudadana y es la ordenación en los espacios públicos el tema de la seguridad vial etcétera yo quiero detenerme un momento para hablar de la seguridad ciudadana como un bien jurídico protegido les decía que la seguridad pública como un bien jurídico que proviene o emana de la seguridad ciudadana y de la seguridad de carácter personal es muy importante en nuestro entorno específicamente en Colombia así es que el artículo 343 que habla del tipo penal de terrorismo nos enuncia allí una serie de amenazas contra la seguridad ciudadana contra la seguridad pública como bien jurídico protegido aquí hago un paréntesis desde el punto de vista de los derechos humanos para meterme un poco con el tema del derecho penal pero es necesario en aras de comprender mejor el tema qué es un bien jurídico protegido es un bien necesario para la convivencia pacífica qué es o cuántos bienes jurídicos hay en el código penal pues hay muchos pero hay uno en particular que es la seguridad pública el cual hace o tiene una relación importante con lo que estamos hablando ese bien jurídico seguridad pública en el cual está el tipo penal de terrorismo un tipo penal que además ha sido objeto de múltiples interpretaciones debido a su laxitud es un tipo penal que permite considerar terrorista a cualquier ciudadano o a muchos ciudadanos que disienten de manera pacífica del estado pues se ha considerado que ese tipo penal que reitero ha permitido catalogar el denominar como terroristas individuos que en efecto no lo son tiene que ver con un bien jurídico que se llama seguridad pública la seguridad pública en medio de los conflictos armados internos y específicamente en Colombia ha tenido una larga tradición esa seguridad pública ha sido objeto de numerosas interpretaciones debido no solo a la laxitud del tipo penal en sí sino a lo que es concretamente una seguridad pública si entiende uno seguridad pública como la tranquilidad que de manera general todos pretendemos o pretenden una sociedad tener la seguridad pública entonces tiene una relación muy directa con la seguridad ciudadana esa seguridad ciudadana en Colombia ha sido objeto también de especulaciones desde el punto de vista punitivo así pues una ley la ley 1453 de 2011 permitió al legislativo efectuar efectuar una serie de aumento en los quantum en el quantum punitivo una serie de eliminación o modificación de sus rogados penales ya existentes y a la vez la creación de nuevos tipos penales y se modificó el código penal y el código de procedimiento penal igualmente se modificó el código de la infancia y la adolescencia de tal manera que se pudiera solventar un problema de seguridad ciudadana cosa que en efecto luego no ocurre pero ese es el populismo punitivo propio de nuestras legislaciones que tienen una injerencia directa sobre la seguridad ciudadana o que pretenden tenerla la acción desarrollada por parte del Estado colombiano en materia de seguridad ciudadana con la implementación de esa ley de seguridad ciudadana del año 2011 ha posibilitado que numerosos individuos numerosas personas vayan a prisión sin necesidad luego el Estado ha tenido que ir reculando pero esas normas lo que dejan entrever es una falta de política criminal es decir el IUS punien de estatal y la política criminal siguiente considera que solo a través del derecho penal puede entrar a solventar los problemas relativos a la seguridad ciudadana que tienen unas causas una génesis bastante amplia y que si no se combaten las causas la seguridad o mejor la sensación de inseguridad es de carácter permanente el Estado colombiano a través de la ley insisto la ley 1453 del 24 de junio del 2011 ley de seguridad ciudadana pues agrava múltiples delitos elimina como ya dije una serie de subrogados o de beneficios de carácter penal sin entrar en consideraciones a la persona sino que de manera muy objetiva propugnó por el endurecimiento de las penas como una forma de garantizar la seguridad a los ciudadanos cinco años después se ha visto que esto no se ha logrado para concluir hay que considerar por lo menos dos aspectos uno vital es que hay dos clases de seguridad de carácter personal hay varios pero en este módulo nuevo detenido en dos aspectos en la seguridad ciudadana y en la seguridad humana la seguridad humana tiene que ver con la paz la seguridad ciudadana por supuesto que también la seguridad humana tiene en cuenta incluso los estados de sección y esas posibilidades que tienen los estados de decretar estados de sección ha favorecido la vulneración a múltiples derechos humanos en Colombia y en el continente por su parte la seguridad ciudadana que tiene que ver con la prevención del delito en las formas de la prevención del delito el cómo enfrentar al delito para garantizar esa seguridad ciudadana se ha visto enfrentada a una lucha constante contra el terrorismo por un lado y contra el narcotráfico o los delitos derivados del narcotráfico por el otro lo lamentable de esta situación es que miembros integrantes del estado o particulares que han cometido crímenes con su beneplácito ha sido muy grande luego los bienes el bien jurídico protegido seguridad pública o seguridad ciudadana no ha sido realmente materializado como protección al bien jurídico protegido para que haya una convivencia pacífica al contrario el hecho de que en Colombia haya habido una denominada por algunos entre comillas guerra sucia ha permitido la proliferación de acciones que vulneran restringen suprimen o modifican los derechos humanos y por supuesto que la seguridad personal la seguridad humana y la seguridad ciudadana no estaban exentos de esa vulneración a esos derechos ¿qué se debería hacer? sería una gran pregunta lo primero que habría que hacer era eliminar la corruptela rampante en esta sociedad eliminar o suprimir de algún modo al mínimo posible la impunidad en determinados delitos y que debe existir una lucha contra la criminalidad organizada y una serie de penas de algún modo ejemplarizantes para los individuos que cometan realmente esas infracciones y que debe haber un respeto inescrupuloso a los ciudadanos que de manera pacífica disienten de las políticas estatales y si entendiéramos en conjunto la solución al problema diríamos que no puede haber seguridad humana con todos aquellos aspectos de materia de seguridad de los cuales hablábamos salud seguridad alimentaria etcétera sino hay un emprendimiento de acciones y políticas por parte del Estado dirigidas a erradicar las enormes diferencias entre ricos y pobres y a fomentar una serie de acciones del mismo modo que vayan dirigidas a la salud a la educación entre otros múltiples derechos es decir hay que atacar las causas que dan origen a la vulneración en parte de la seguridad ciudadana y también a la seguridad humana muchísimas gracias cualquier duda o inquietud preguntas o sugerencias sobre el tema en cuestión yo les invito a escribirme al correo electrónico henry torres vas arroba gmail punto com yo con el mayor de los gustos les escribiré seguramente mejorando lo dicho y argumentando la respuesta muchísimas gracias muchas gracias no Gracias por ver el video.